¡Dame botella de agua, máquina timadora! Bien, segunda ronda Al final, creo que tú y yo seremos amigas Nada ¡Máquina de él! ¿Qué hace él aquí? ¿Quién, Bill? ¡Bone! ¡Me llamo Bon! ¡Tú eres Fred! Eh, eh, pero... ¿Pero cómo puedes? ¡Tus ojos! ¡Son negros! Pero, ¿cómo? ¿Cómo que negros? ¿De qué está hablando? Nunca me había fijado Ay, 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 esto da miedo y emoción al mismo tiempo ¿A qué se refiere con ojos negros? Bueno... tú tienes ojos negros ¿Eh? ¿Cuándo estás... fuera? ¿Cuándo estoy fuera? Nunca he visto cómo soy cuando estoy fuera No puedo creerlo No puedo creerlo Pero, ¿por qué no nos habías dicho antes, Freddy? ¿Qué es? ¿Qué pasó? ¿Desde cuándo te pasa? Sinceramente pensé que estabas un poco loco No te voy a mentir, pero... Ahora ya no Obviamente ya no O a lo mejor yo estoy loca ¿Estoy volviendo loca? ¿Será eso? Ah, no, no creo Oh, sí Yo... ¿Es magia? ¡Es un ángel! ¿O un demonio? No, no creo ¿Sí? Oh, perdón ¡Qué maleducada! Fred, encantada de conocerte por fin ¿Qué hago? Bueno... Supongo que llegó el momento que tanto esperabas La lechuga solo se planta en huerta Buena lectura hoy Creo que ya voy mejorando ¿Qué tienes? ¿Tres años? ¿Ah? Porque si es así Eres el niño de tres años más grande y feo que he visto en mi vida Ja, ja, ja Muy gracioso, ¿no? Al menos uno intenta mejorar ¡Por supuesto! Cuando quieres un reto de verdad Tengo estos dos ejemplares ABC aprende a leer y Picho se va de acampada Este último tiene un final inesperado Ya está bien, bro ¿Acaso no tienes más que hacer? También tengo este ¡Pero no tienes más que hacer! ¡Pero no sabes que en las bibliotecas no se puede hacer ruido! ¡Tú llevas hablando en alto todo este tiempo! ¿Entonces qué? ¿Listo para el siguiente nivel? ¿Pero qué le digo? No lo sé Me gusta dónde va esto Continúa ¿Puedo hablar con él de nuevo? ¿Qué? Ya no me gusta ¿Dónde va? Quiere hablar contigo ¿Cómo que quiere hablar conmigo? ¿Qué es esto? ¿Una llamada grupal de Watts? Tía Fermina quiere hablar contigo Dice que hace mucho que no te ve Besitos Esas conversaciones dan miedo Exacto ¿Y bien?